Sí, acá estamos con todo el equipo de relocalización, con todo el equipo del ente de tierra y vivienda, con las diferentes áreas del municipio, está la parte de servicios públicos también. Y bueno, después con todas las fuerzas policiales, agradecemos a la Gendarmería, a la Prefectura, a la Policía de la Provincia, porque ya ahora esta es la segunda manzana, esta es calle Asunción, Maipú, con esta serían ya 19 familias. Y bueno, la idea es llegar hasta calle Valcarce, ya llegando a Bulbaso de Orenso, porque no solamente le solucionamos un problema definitivo a esta familia, sino que en pocos días se licita la segunda etapa del saneamiento del Manzore, con toda una gran obra de desarrollo que va con asfalto, cordón cuneta, canchas de fútbol, de beach volley, y un puente vehicular que pasa por calle Coldaroli, que une el barrio Eliesca con el barrio Nebel. Bueno, estas son las primeras 100 familias, las primeras 30 eran las que estaban en los centros evacuados, con estas 70 familias nosotros vamos a erradicar toda esta zona del Manzore, y bueno, después quedan las otras 250 que ya entrarían todas esas familias, lo que son ya las viviendas que firmamos convenio hace pocos días con Nación, y que ya empezamos a hacer el movimiento de suelo para que se construyan. Y bueno, la idea es terminar el año 2018 con estas 350 familias, ya erradicada casi todo lo que es debajo de la cota 14, y bueno, y con esto ya prácticamente terminada con la segunda etapa de todo el Manzore hasta Bulbaso de Arenso. Ayer las familias que se sacaron, ya las viviendas fueron destruidas, que es un poco también algo primordial para evitar que otras familias aprovechen para intrusar ese lugar. Sí, esta parte en pocos meses va a quedar como la primera parte del Manzore, para ubicarnos hasta Calle Salta, hasta el Centro de Interpretación Ambiental, y desde ahí hasta Bulbaso se va a sanear esta zona, va a quedar toda una zona turística, esta calle que es Maipú, igual que Néstor Quirme, va a quedar asfaltada hasta Bulbaso de Arenso, y bueno, ahora estamos hablando con las diferentes fuerzas de seguridad, igual esta zona vamos a empezar a tirar tierra, ya vamos a empezar a forestarla, y obvio, la idea es que no haya ninguna usurpación nueva en nuestra gestión, venimos cuidando, y en cada caso que tenemos nosotros una usurpación, vamos, hablamos con la familia, le explicamos, y tratamos de conseguirle algún lote a través del ente de tierra y vivienda, pero siempre por los carriles legales. ¡Gracias!